En plena búsqueda de cuerpos por el naufragio de un cayuco el pasado sábado, que se cobró la vida de nueve personas y 48 aún continúan desaparecidas, siguen llegando embarcaciones a las Islas Canarias. Este lunes han llegado 77 inmigrantes al puerto de la Restinga, en El Hierro, una llegada que se suma a otra registrada el pasado domingo con 81 personas. En total son 158 los inmigrantes ilegales que han llegado a las islas en las últimas horas, Mientras tanto, el gobierno autonómico de Clavijo ha sufrido un nuevo golpe, esta vez por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha ratificado su decisión de suspender el protocolo de atención de menas firmado entre Feijóo y Clavijo. Tanto el naufragio como las incesantes llegadas están marcando el debate político y presionando al gobierno para llegar a un acuerdo y aliviar la situación. El Ejecutivo canario sigue pidiendo ayuda tanto al Estado como a la Unión Europea. Es una crisis humanitaria y como tal tenemos que atenderla. Y Canarias no pide menos que lo que se ha hecho con Lampedusa o lo que se ha hecho con Grecia, es activar esos mecanismos europeos que para eso están. PP y PSOE se echan la culpa mutuamente. Los de Feijóo critican la inacción del gobierno. La situación de la ausencia de política migratoria en España es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno, que se niega a hablar con el principal partido de la oposición y partido más votado, que es el Partido Popular. Mientras, desde el PSOE culpan a Feijóo de adoptar un discurso para ellos xenófobo y de no tener propuestas. Me preocupa que el Partido Popular siga compitiendo con la ultraderecha, que es el verdadero fantasma que recorre Europa, alimentando un discurso xenófobo donde un día son fragatas, otro día son deportaciones masivas. Pero vamos a ver, ¿cuál es la política de inmigración del Partido Popular? Y desde Vox cargan contra el bipartidismo. Y no podemos dejar de acusar en estos momentos a los culpables y a los responsables. A los culpables de las mafias del tráfico de seres humanos y a los responsables del efecto llamada. Es decir, al bipartidismo en España y al bipartidismo en Europa.